Se han metido de un solo, ¿eh? Ahí quedate, Nisi. Ahí quedate, ahí está, va. Ahí quedate. Ahí quedate, papa. Ahí quedate. Ahí quedate. Ahí quedate. No te vas a bajar. En que los bomberos voluntarios, también la Cruz Roja y vecinos localizaron a un niño rescatado con vida tras ser arrastrado por este río. De momento se continúa con la búsqueda de los otros dos menores de edad. Y ahí tiene usted en pantalla, gracias al trabajo de producción, en donde se encontraba este niño. Está entre los árboles, no se sabe exactamente cómo este pequeño, pues pudo prácticamente resguardarse en ese lugar. En este lugar, escuchábamos también hace un momento el audio ambiente, en donde los socorristas y los vecinos le indicaban que se quedara allí y que guardara la calma para evitar, por ejemplo, que cayera nuevamente a la correntada y fuera arrastrado. Afortunadamente, entonces, vemos en pantalla a un niño que ha sido, de momento no ha sido rescatado con vida, pero al menos ya fue localizado. Y en estos momentos, los bomberos voluntarios junto a otros socorristas están haciendo todo lo posible para llegar hasta ese lugar y llevar a la superficie a este menor de edad que afortunadamente está con vida. Probablemente esté herido, por ejemplo, al momento de caer, al momento de tratar de nadar para poder resguardarse. Afortunadamente está con vida, pero el trabajo de los socorristas continúa en cuanto a la búsqueda de los otros dos menores de edad que continúan desaparecidos. Esperamos realmente que cuenten con la misma suerte de este pequeño que pueda ser localizado con vida. Las primeras horas son sumamente claves para que los socorristas puedan localizar con vida a las personas que fueron arrastradas por este río. Ya puede observar usted también la fuerza con la que va la correntada del río Tsununá en el departamento de Retaluleu. Hay todo un trabajo interinstitucional por parte de los bomberos voluntarios de la Cruz Roja, a los vecinos de esa localidad para poder rescatar con vida a los tres menores de edad que fueron arrastrados por este río. Ya uno fue localizado, fue identificado también. Justo usted lo tiene en pantalla. Ahí está entre los árboles. Vemos que no tiene zapatos, viste una camisa roja. Y los bomberos en estos momentos aún están tratando de tranquilizarlo porque lo mejor es que él se quede ahí en lo que ellos llegan hasta el lugar y pueden llevarlo con sus seres queridos. Los mantendremos muy al tanto sobre el trabajo que están realizando para poder rescatar a los otros dos menores de edad.